Hola amigos, buenos días, hoy les traigo la review de este Samsung Galaxy A3 7275b, aunque esta ROM está hecha para el 7275R, pero les voy a demostrar que corre perfectamente y este es el Android 5.0. Bueno, vamos allá, como ustedes ven trae acá su barra de notificaciones, la parte de acá de notificaciones jalando hacia abajo, tenemos el Wi-Fi, la señal, el modo avión, la pantalla giratoria que acá nomás lo puedes activar y también trae la lamparita, se activa el flash, al activarse y desactivar, acá está el brillo de la pantalla, todo correctamente, los usuarios que si tú quieres puedes hacer un usuario, el administrador y el invitado igual que tuvieras en una computadora para que así puedas darle acceso nada más limitado a tu invitado y al administrador acceso completo. Ahí está, como ustedes pueden ver, esto es editable, puedes poner tu nombre, puedes poner tu foto, todo lo que tú quieras. Vamos a ver el menú, tiene como ven ustedes el teléfono de llamado, teclado, todo funcionó muy correcto. Me gusta mucho esta ROM, por cierto, es Android 5.0.2, los mensajes, todo correcto, este es muy funcional, vamos a ver el interior, como ustedes pueden ver, corre muy fluida, todo muy bien. Bueno, yo tengo instalado ya el Face y otras aplicaciones más que, bueno, yo las utilizo, bueno, viene con radio FM y esto que les digo más, esto viene también con acceso root, vamos a ver los ajustes. Ahí está, ahí está el Wi-Fi, que por ahora no tengo activado porque no estoy conectado Wi-Fi, el Bluetooth, todo funciona correctamente, los sonidos, las notificaciones, el almacenamiento, los usuarios que pueden configurar, como les digo, su ubicación, su seguridad, acá está, ¿no? Que viene, para que ustedes puedan ponerle incluso, patrón, pompín, con contraseña, como ustedes quieran. Y esto es algo más importante que viene es con acceso de superusuario, acceso root, ya nos viene con acceso root, como les digo, este, es, el Cyanogemode, esta room es Cyanogemode 12, que es, viene a ser el Android 5.0.2, como ustedes pueden ver acá, vamos a verlo, el modelo, como ya ven, es 7275R, pero mi celular es de 7275R y corre normal. Vamos a ver el Android, ahí está, Android Lollipop, perfecto, todo corre, y ahí está el juego, que jamás he logrado pasarlo este, bueno, para los que quieren divertirse un rato, Bueno, amigos, esto es, en la parte inferior, de abajo, de la descripción, voy a dejar el, la página de donde, del desarrollador, de esta room, que se va actualizando, por cierto, cada, 4, 5 días, como máximo. Bueno, amigos, bueno, ahora, como ven, ya está en la versión 5.0.2, la original que salió fue la 5.0. Bueno, amigos, esto fue todo, para aquellos que tengan su Samsung Galaxy Ace 3, pues, en lo que es la versión Latinoamérica, corre normal, muy funcional esta room. Bueno, amigos, gracias, esto es todo, y que tengan un buen día, tiene, hasta luego.